Luego que se hiciera público en diferentes medios de comunicación, el pasado 7 de enero, estado de salud de Rosa Alejandrina Morayari Inuma, de 24 años de edad, quien padece de artritis agudo. A raíz de esta enfermedad, son 8 meses que está postrado en una cama. El día de hoy, el Hospital Santa Gema Yurimaguas, encabezado por el director, doctor Armando Sánchez, tras enterarse de este caso muy delicado, llegaron al domicilio, ubicado en calle 26 de mayo, Manzana D, lote 6, en el asentamiento humano 25 de mayo, para evacuar de emergencia al primer nosocomio de la ciudad, donde se lo estará realizando el diagnóstico correspondiente. Así lo indicó el director del Hospital Santa Gema Yurimaguas. Bueno, en primer lugar, vamos a internar la emergencia a la pacientita para hacer un estudio debido a cómo está, cómo se encuentra en el momento. Y dependiendo de eso, aparentemente es una enfermedad autoinmune, necesita ella un diagnóstico definitivo y un manejo por especialidad. Lo más probable es que vamos a tratar de referirle a un centro de mayor complejidad, puede ser Iquitos, puede ser Lima, para que la pacientita tienda a recuperarse. Porque es una paciente recuperable, es una paciente joven, no puede estar en esa condición de abandono realmente, teniendo su seguro integral que ella puede gozar de eso y justamente se ha hecho para eso. En este caso, doctor, ¿se le va a brindar todas las facilidades desde el Hospital Santa Gema? Por supuesto, estamos en eso. Nosotros, por coincidencia, hemos estado viendo el programa de Ovaldo Meléndez y nos ha parecido realmente algo inconcebible que la pacientita esté sufriendo de esa manera, teniendo todo su apoyo, todo su derecho para ser atendido por el Estado. Así es. ¿Qué le diría a la población que nos está escuchando y viendo, doctor? Bueno, realmente que así como estos casitos pueden haber muchos, ¿no? Que de pronto nosotros estamos aptos, disponibles, para que podamos atenderlos a ellos, que confíen en nosotros, que lleguen. Si es que hay algún obstáculo o de pronto algún personal no les atiende, como me mencionaba la señora, por favor, colaboren con nosotros e identificar a esas personas que de pronto tratan así, de esa manera, no exploradoras, ¿no? Gracias.